Y en Cuernavaca, México, se realizó una misa en su honor y ahí estuvo Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián y tío de Julián, y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que Maribel creó un buen hijo y un buen ser humano. ¿La esposa de...? La saludé también, le digo, que darle todo el respaldo a la señora. Estamos en total unión, más que nada agradecido con la señora por recibirnos en su casa, toda la familia. Igual el hijo de Julián, por supuesto, todo el apoyo. Claro, todo el apoyo, hermoso, mi sobrino. Los medios van a hablar y la gente va a hablar muchas cosas, eso no nos interesa, lo que nos duele es la muerte de él y el dolor que estamos sintiendo, y ojalá que esto que estamos sintiendo no le pase a nadie que tenga que lamentar la pérdida de un ser querido tan joven sobre él. ¡Wow! Y por su parte, también en Ciudad de México, muchos son las personas allegadas a la familia que se han manifestado, que han llegado hasta la casa de Maribel y de Marco, para darle el pésame y homenajear las cenizas de Julián Figueroa. Y bueno, entre esas está también Zarelea, que es una de las hermanas del joven cantante e hija también de Joan Sebastián. Así es, bueno, pues... Y no nada más ella también, como decías, muchas amistades han llegado ahí a la casa. Incluso Ana Bárbara llegó a la Ciudad de México en medio de un tremendo escándalo y de un mar de periodistas en el aeropuerto. Y bueno, ella se pudo hacer camino y llegar hasta la residencia de Maribel Guardia, en donde también la estaba esperando la prensa y las dos, la verdad, son muy amigas y ella asegura que quería ir a darle el pésame a su amiga, que ese era su deber. Vamos a escuchar lo que dijo. Creo que los amigos estamos para estos momentos y yo la abrazo a ella con todo mi alma y les agradezco mucho que me dejen ya pasar porque ya nos abrieron. Una pérdida irreparable tremenda. No hay palabras, amor. No hay palabras para... No tengo ni palabras. Escúchenle esto a continuación porque es de mucho valor y en una muestra de fortaleza y compromiso inigualable. El próximo 19 y 20 de abril, Maribel Guardia va a regresar al trabajo. A través de un comunicado se confirmó que fiel a su profesionalismo, la actriz continuará con las funciones de su exitosa obra de teatro Lagunilla, mi barrio, que ya estaban programadas en Mexicali, Tijuana. Pese a su profundo dolor, Maribel no quiere defraudar a su público. Una acción que ha conmovido a todos sus seguidores y no me quiero imaginar la bienvenida que le van a dar los fanáticos. El aplauso profundo y el cariño que ella va a sentir y el que se merece y el que se ha ganado a través de todos los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!